Música Hay grandes penas que hacen llorar a los hombres Hay grandes penas que hacen llorar a los hombres A mí en la vida me ha tocado de casada Donde entonces se enlutaron mis canciones Hasta llegué a pensar que ya mis cuentas se secaban Yo con un poquito que no cantaba Yo con un carreño pobrecita Allá de nuevo se escucha en la madrugada Aquel bullicio de un parrandero que grita ¡Fuerte! ¡Fuerte! Es el grito de mi tierra ¡Fuerte! 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 Juntos sentimientos que él no tiene A mi tierra querida lo reclaman ¡Fuerte! 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 Saludenme a Pedro Luis Paeste 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!